Y este año el aguinaldo que recibirá el sector público será de 300 soles a través del decreto legislativo número 276 y la ley 29.944 publicado en el diario oficial del peruano. El Ministerio de Economía autorizó la entrega que será abonada por única vez en la planilla de pagos del mes de diciembre. Para acceder a este beneficio se deberá cumplir con dos requisitos. Primero, haber estado elaborando desde el 30 de noviembre del 2016 o en uso del descanso vacacional, licencia con goce de remuneración y percibiendo los subsidios que se refiere la ley de modernización de la seguridad social en salud. Y segundo, contar con el servicio de una antigüedad no menor de tres meses al 30 de noviembre de este año. De lo contrario, se abonará en forma proporcional a los meses laborados.